No hay llevarme, le vas al cielo Y me atrapa, tu imagen noche y día dando vueltas Por mi mente, te tengo presente Aferrado a mi alma Mi niña, tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo Y me atrapa, tu imagen noche y día dando vueltas Por mi mente, te tengo presente Aferrado a mi alma ¡Hey! ¡Niña! Yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Mi vida, abráchame Que en tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos Yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Tus besos guardaré Donde quieras, donde quieras Mi vida, abráchame Que en tus ojos puedo ver Que ya estamos juntos Oh, 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 oh al cielo y más trapas, tu imagen noche y día dando vueltas por mi mente, te tengo presente, aperrota mi alma, hey, niña, yo te entregué mi amor, en tus manos, en tus manos, tus besos guardaré, donde quieras, donde quieras, mi vida abrázame, en tus ojos puedo ver, que ya estamos juntos, yo te entregué mi amor, en tus manos, en tus manos, tus besos guardaré, donde quieras, donde quieras, mi vida abrázame, en tus ojos puedo ver, que ya estamos juntos, oh mi niña, tú me tienes loco, amor. Hasta ahí nada más el aplauso, el aplauso es para toda la gente hermosa que nos acompaña desde luego, muy contentos y muy agradecidos.